Listo. Muy bien. Entonces decíamos que nosotros tenemos que sentirnos orgullosas porque estamos cambiando la economía de nuestra comunidad en el país. También nosotros estamos empezando a hacer cosas pequeñas para el mundo. Es decir, que nosotros como compañía estamos aportando, ¿no? De poco en poco a mejorar la economía de un país. Tus sueños pueden ser de negocio, pero también pueden ser de belleza. Recuerda que cuando uno entra a este negocio, no solamente gana dinero, sino que se va a ver bien por fuera y bien por dentro. Imagínense, ¿yo cuánto he bajado de peso sin hacer dieta? Ahora imagínense si empezar a hacer una dieta. Ahora, aquí en el Perú la dieta es como que da temor, pero en Europa no es dieta, es comer saludable. Por ejemplo, todo lo que es verduras, ya después vamos a hablar de lo que es huevos, ¿sí? Luego después, tus sueños pueden ser de negocio, pero pueden ser de belleza, porque verse bien significa tu actitud y queremos hacer de ti que tu belleza se vea adentro y hacia afuera. Entonces, un ejemplo. Si hablamos de belleza interior y exterior, hablamos de que si nosotros vendemos 75, 75, 6 de belleza, vamos a llegar al 21%, 75, 7 de huernes, vamos a llegar al 21%. Entonces, todo esto es una realidad, pero con resultados. Ahora, la dermis, dicen la piel del hombre, se llama mercitán. La piel es más dureza en el caso del hombre, y la vejez empieza más tarde en el caso del hombre. La vejez en el hombre empieza a los 40, ¿sí? Pero, ¿qué pasa en el hombre? La piel no se le siente muy arrugada, pero sí fatigada, cansada. Y ha salido la nueva línea Noveish Men. ¡Guau! ¡Bravo! Ha salido la línea Noveish Men. Así que los mariditos ya no nos van a quitar las cremas, sino que ellos van a tener sus propias cremas con sus propios ingredientes. Entonces, este producto ya está llegando el próximo año. Desde ya nosotros, estamos ya trabajando para un mercado nuevo, que son los valores. ¡Guau! ¿Sí? Ahora, son 42 científicos que combinan la célula madre. Esto va a tener antienvejecimiento, va a hidratar la piel por 24 horas, y va a brindarle una solución instantánea, que le va a ayudar a verse mucho más vital por 10 horas, y esa es la línea Noveish Men. ¿Bien? Acá ahí tengo un testimonio. Por ejemplo, acá tengo un testimonio de una persona que logró en tres meses ser 21%. Y así, en ocho meses, con ocho meses más de trabajo, llegó al título oro. Es decir, que en un año se puede ser oro. Y en un año se puede ser presidente. Ahora, ustedes dirán, ¿de qué me está hablando la señora Illa? ¿Verdad? Nosotros tenemos un plan del éxito. Entonces, ¿por qué? Porque lo que trabajamos son tres tipos de belleza. La belleza total, que es lo que nosotros le vamos a brindar que a la gente le sacamos el sufrimiento, le solucionamos el problema de pobreza, lo sacamos de deudas, con el plan del éxito. Estos son los tres tipos de belleza. Porque cuando uno está libre de las deudas, ¿sonríe o no sonríe? Sí. Pero, ¿qué pasa cuando hay problemas? Estamos tristes, no podemos sonreír. Pero abundarse tu corazón, va a mostrarse tu rostro. Entonces, nosotros tenemos el plan del éxito, la primera belleza. La segunda belleza tenemos toda la línea Noveish. La tercera belleza es que nosotros vamos a estar muy bien nutridos con Güemes. Los títulos ganados, para que tengan una idea, en este año, son en el año de 2016 a 2017, de agosto a agosto, son 100 títulos oros en Indonesia. Han llevado 100 títulos oros. Han llevado 100 títulos oros en yo. Y han llevado 30 zafiros en Indonesia. ¿Por qué un país crece tanto? Ese es el secreto de este negocio. Y ahora, China ha llevado 194 oros, solo en agosto del 2016, hasta agosto del 2016. Pero han llevado solamente 6 oros. ¡Qué vergüenza! Ahora, la pregunta es, ¿qué hay que hacer? ¿Qué están haciendo? ¿Qué es lo que hacen los de Indonesia y la China? Me voy a China. Ya miren, miren lo que ha pasado. Vamos a China. Actitud. Eso es lo que han hecho. Disciplina. No hay que hacer disciplina. Los orientales son disciplinados. Disciplina, la inteligencia. Y eso, perdón. Eso no puede pasar. Todo lo voy a pasar. Pues estamos en la hora. Sí. Bien. Esto de aquí, en este año, han premiado 1.256 oros, solo de 58 países en Oriflén en un año. 1.256. Diamantes, 179 diamantes. Ejecutivos, 35 ejecutivos. Y Presidentes Tim, 3 presidentes. Imagínense. El Presidente, el Ejecutivo, viene a ser aquellos que tienen 12 personas al 21%. El Presidente Tim es aquel que tiene 24 personas al 21% y tiene 24 diamantes. ¿Ya? Entonces, ¿qué más tenemos? ¿Qué sucede? Miren, yo le voy a compartir el testimonio de una persona que en el año 2015, tuvo solamente 3 directos como grupo. Puede ser la historia de cualquiera de ustedes. Ella fue senior en el año de 2015, se fue a una china. En el 2016 al 2017, mira lo que ella ha logrado. Ha logrado 40 directos, 7 directores oros que tienen 3 socios, 7 oros directores, 3 senior, 3 senior, ¿no? Y un zafiro y un diamante. Solo en el trabajo. Desde agosto del 2015, 2016 y agosto del 2017, en dos años. Cuando uno va a estos tipos de eventos, uno se pregunta, ¿qué es lo que está pasando? Pero también tenemos toda una historia. ellas lo que realizan es esto. El 72% es la venta y cuidado de la piel en su red. Los de Indonesia, los chinos, los orientales cuidan mucho la piel. No son como nuestras pieles. Cuando yo veo muchas veces la piel, de las personas que no somos de Oriflame, es una piel muy maltratada. Es una piel que no brilla, que no tiene vida, ¿no? En cambio, las pieles de ustedes, sus pieles, la gran mayoría que estamos aquí, es una piel que se le ve estirada, se le ve hidratada, no se le ve cansada, excepto algunas que yo sí sé, que son nuevas, que definitivamente al comienzo les tomo una foto y luego después ya les le veo a su música. Veo la diferencia. Claro. El 20%, mira, entonces, ¿qué nos está diciendo? Noveche. Nos está diciendo Noveche. El 20%, venta de sistemas de belleza y cuidado personal. El 29, 29 líderes, diamantes de su red, obtuvieron un Mercedes de Oriflame. Claro. ¿Sabes por qué recibieron un Mercedes? Porque era aquella que llegó a ser presidente Tim, que tuvo 24, 21, pues aquí esta chica, en dos años, ha llegado a ser presidente, pero presidente Tim. ¿Dónde? En dos años, una de China. ella es una jovencita de 24 años. Ay, no. Acá está. We don't. Me acuerdo que la we don't. La we don't is. Es una ejecutiva, diamante, existe en el título team. en dos años, en dos años, agosto, hasta el 2000, agosto del 2017. ¿Qué es un team? 24 personas al 21%. Directas, ¿no? Directas. Pero debajo, directas. Y de abajo tiene los títulos, jafiro, diamante, oro, directores. Así es. Es que lo que pasa es que si nosotros nos unimos como equipo, ustedes se van a dar cuenta que solos no van a poder avanzar. Ellos trabajan como equipo. Por ejemplo, cuando ella salía adelante, ella como movía el público. Yo me quedé impresionada. Porque ella decía, ellos tenían su logo. Ella decía, este, no, este, ¿se puede? Sí, se puede. Todito los chinos. Era una cuestión, pero tremenda. Ustedes vean ahí los videos. ¿Qué pasa? Había una unidad de trabajo. ¿Por qué? Porque no solamente ella llevó un título, sino que gente que está debajo también llegó a ese título. Ahora, ¿cuál es el pensamiento? Lo van a aprender. Acá hay otro, otro chino que es socio ejecutivo oro. También él lo hizo en un año. No tuvo mucha gente en profundidad, pero mire. Hizo 450 de crecimiento, de venta en todo el catálogo 17 para poder ser ejecutivo. Y un ejecutivo en un año, olvídate, es un récord. No sacó quizás muchos títulos de bajo, pero dice, pero ya, ya está calificado, calificó en ocho meses a diamante. Pero imagínate, casi llega a cuánto? Está caminando ejecutivo. 905 por ciento. Qué bestia. El 905 por ciento de crecimiento solo es de huelves. Solo batidos. Cada uno tiene su secreto. Y ahí dice que tienen solo poquitos, 150, ¿no? Solamente tienen ellos batidos, no veis, y solamente tienen 150 productos en la China. En la Indonesia también. Sí. Nosotros tenemos cuántos en el Perú? Mil. Más de mil, creo. Es delgadito su catálogo. Deben trabajar el beauty expert, pienso yo. Ahora, tenemos acá, ¿está guapo ese chico? Tenemos acá un ejemplo, por eso la gente dice, ellos empezaron a los 18 años, son socios ejecutivos oro, tienen 14 personas a 21. Empezaron a los 18, la actividad de campo muy fuerte y más fuertes aún en online. Póngan mucha atención en esto, ese es su secreto. Online. ¿Ya? Ahora, él enfoca en líderes jóvenes. Él es necesario poder enfocarnos en educar a la gente. Por ejemplo, acá mucho se tiene la cultura de vamos a campo y incorporamos directo y ahí se deja y que va a ver cuánto produce. Eso no es mentalidad de redes. Eso no es mentalidad de redes. La mentalidad de redes es otra. Dice, la construcción de una fuerte cultura de productos en su red. Su cultura es wellness innovation. Esa es su cultura. Por ejemplo, si ustedes se dan cuenta, cuando ustedes incorporan gente, ustedes miran el catálogo y están esperando que ha vendido. Ustedes no tienen que tomar el pedido muy agresivo. Es decir, hablarle de la nutrición. Decirle, mire, tu abuela lo necesita, tú vas a empezar por esto. Tu piel está totalmente, sí, tiene que ser frontal. Claro. Está fea, está horrible, está manchada, sí, está vieja, está así. La verdad es que me he dicho vieja y no va a dormir todo el día. Claro. No, pero es que tienes que decirle a tu cariño. Yo le digo, ay, mira, si tú sabes lo veis, hija, son 10 años veloz. Todo esto, olvídate. De verdad, mi amor. Es que tienes que buscar tu estrategia, yo no estoy para enseñarte cómo lo tienes que hacer. Yo te doy las pautas para que tú ejerzas cómo tienes que crear también la forma de poder dirigirte a los socios. Es por eso que creativa. Sí, la construcción de una fuerte cultura. Tienes que crecer cultura de esto. Y una de las redes de más rápido crecimiento fue de Indonesia, donde estos socios pasaron al top ejecutivo, mire. Ah. Hoy tenemos un testimonio de un jovencito, súper chivolo, 18 años. Sí, lo que ve. son 18. Más joven en Oriflén. Ah. Recién 18 años. ¿En un año se ha hecho diamante? En un año diamante. No. Chicas, ¿qué hacemos sentados acá? Vamos. Enfoca el reclutamiento a diario. Mire su secreto. Por eso usted me dice, ¿por qué está haciendo? Ah, enfoca el reclutamiento a diario. ¿No? Sistema muy fuerte de entrenamiento, dos webinars al día. Es decir, dos capacitaciones de web al día su gente. Trabaja online. Claro. ¿De dónde es? ¿De qué país? Claro que sí. En Rusia. Él es de Rusia. Rusia. Por el apellido, él está. Por el apellido. Refoca su desarrollo en el liderazgo. Quien toma la responsabilidad y las tareas en tu compañero. Dice que lo que él hace es hacerse, sigue, sigue, sigue esa persona y no para hasta no lograrlo. Porque no solamente, ojo, voy a lograrlo yo, sino también ustedes. Y somos un equipo. Acá no hay nada que yo es nuevo que yo te tenga que contar. O que tú me tengas que decir a yo me beneficio. Acá no beneficiamos los dos. Siempre ustedes, cuando estén en el campo, nunca le digan a la gente, ustedes van a percibir la envidia de la gente por su misma ignorancia y no conocer redes. Entonces te va a decir, ay, a ti te conviene, pues es que tú estás detrás mío para el viaje o tú estás detrás mío para un bono. Entonces tú dices, sí, yo estoy detrás tuyo. Es la verdad. Porque el sueño que yo realice contigo va a ser también mi sueño. Pero si tú te sueltas de mi sueño, de tu sueño, yo me voy a, tristemente, me voy a soltar de ti, pero voy a tener otra alternativa porque mi sueño ya lo tengo acá. En otras palabras, contigo, sin ti, el sueño está acá. Claro. Pero deben de hacerlo, deben de confrontarlo. Ustedes, tienen que confrontarlo. Ay, no es que Madelena entras mío porque ya le conviene. Sí, sí me conviene. Tienes que decirle la verdad. Tanto es para ti como para mí. Pero si tú no te palancas, va a ser desfavorable para ti, pero para mí no, porque yo voy a continuar. Claro. Entonces tiene que saberlo. Tiene que ser ese tipo de cultura en la que ellos manejan. Una cultura abierta. Abierta. Es decir, ¿qué puedes hacer con el sistema si el sistema dice claramente que tienes que ganar a alguien? ¿Es cierto? ¿Puedes romper el sistema? No se puede. De hecho. Pues es que ustedes tienen que romper ese espíritu de la gente que no es un espíritu de compañerismo. Por eso que nosotros tenemos tres espíritus en Orifén. Compañerismo, pasión y espíritu. si no hay ese espíritu de compañerismo y decir, somos un equipo, quiera o no, somos un equipo. ¿No? Y no necesitan reflejartele la cara porque esto está dado, es el mismo plan. El plan no va a cambiar. ¿Sí? Entonces, si ustedes no hablan muy frescamente, como ellos lo trabajan, ellos trabajan eso. ¿Por qué? Porque la cultura y la gente multidivelista no hay en el Perú. Cuando ellos conocen el multidivel, ellos piensan de una manera ya diferente. Ellos ya no piensan de una manera en la cual qué le das tú para que ellos hagan, sino que ellos ya entienden las redes y empiezan a trabajar, por supuesto. ¿Qué más vamos a tener? Por ejemplo, acá tenemos a Pamela Ibarra. Mira, es que también la cultura de actitud y del lenguaje de expresión de los países de estos lugares es otro nivel. En cambio, nosotros acá, no solamente que nos falta tener la cultura para la red, sino que utilizamos a la red. Pero si tú escuchas a un joven milenio, el joven milenio es bien claro. Oye, compadre, ¿quieres o no quieres? Yo sabía. Es que las cosas tienen que ser así. ¿Cierto? Claca, ¿quieres o no quieres? No, usted está haciendo la disforzada, pero mira, esto teníamos que hacer. ¿No? Entonces, tengo que acomodarte ahí un pedacito. Entonces, uy, Olenca se fue la... Ay, olenca, vencote, vencote.